Cambiemos de bicho, ya vale, ya te escapa así, ya vale el tiempo, ya te escapa así. Bueno, pues voy a comentar un trabajo que hemos hecho en tres años, en los últimos tres años, sobre la influencia de la luz en la actividad de los murciélagos en unos pueblos del Pirineo Navarro, en el oeste del Pirineo. Y bueno, esto se ha hecho a raíz de un proyecto de interred, con financiación europea, que trataba de ver la contaminación domínica que hay en el Pirineo, con fines más turísticos que otra cosa, porque se quiere declarar, hay una catalogación de los cielos en función de la oscuridad que tienen, que debe haber ahí un turismo astronómico, no en cuanto al número de personas, sino que no me va a decir. Y bueno, pues el estudio consiste sobre todo en mirar si hay contaminación domínica, cuánto hay de contaminación, y qué efectos tiene sobre personas, animales, ese tipo de cosas. Y una de las cosas que cayó fue uno de los murciélagos, que me preguntaron a mí si podría tener interés, porque ni siquiera sabían si eso era interesante o no para estos bichos, lo cual da una idea de que este tema está muy ignorado, ¿no? Muy olvidado. Y bueno, pues os cuento lo que nos ha salido. Vale, los objetivos del trabajo entonces serán que valorar la influencia de la iluminación, teniendo en cuenta distintos tipos de iluminación, porque cada pueblo tiene su luz, porque aquí nadie se ha puesto de acuerdo, y entonces hay muchos tipos de iluminación diferentes. Y de cara al futuro, buscar qué método de iluminación es el que menos afección va a tener sobre, en este caso sobre los murciélagos, o sea, que cada uno velaba por su historia y se hablaba de insectos también, un trabajo de insectos muy interesante, que además tiene relevancia sobre la presencia de los murciélagos, evidentemente. Os diré por curiosidad que fueron unos técnicos del planetario de Panclón a medir la luz en el Pirineo y encontraba en luz hasta de Madrid. O sea, que apuntando en diferentes ángulos, trataba de ver cuál era el foco de esa luz con cámaras muy sensibles y encontraba en Panclona, Zaragoza, Madrid, o sea, que hay una contaminación basal que viene hasta allí. Bueno, la metodología era, por un lado, con unas grabadoras, autógamas, SM2, las viejas, ponerlas en una farola o en las cercanías de la farola y luego poner otra las mismas noches en zonas un poco alejadas, entre 300 y 500 metros, que tuviesen un hábitat muy similar, pero que ya no estuviesen influenciados por la luz. Buscábamos algún pueblo con una curva que luego nos dejase una zona oscura y por tanto, digamos que tuviésemos las dos zonas mostradas sin influencia una de la otra. Bueno, cinco pueblos, cinco tipos de iluminación, a ver si lo digo bien. Vapor de sodio en alta presión, alogenuro metálico de cerámica, que ahí se la trae, vapor de mercurio, LED blanco y LED amarillo, o ámbar más que amarillo. Se grabó durante una semana y bueno, esto lo hicimos entre julio y septiembre de 2018. Gracias.